¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte Con 14.700 millas, este Ford Transit 250-2015 en blanco, equipado con transmisión automática puede ser tuyo Llama a Cardinal EGMC directamente al 877-957-1493 Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy This is a one-owner vehicle with a Carfax Vehicle History Report Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee